Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver la importancia del cursor en cruz en MetaTrader 4. El cursor en cruz es una de las herramientas más importantes que tenemos en MetaTrader 4, nuestra plataforma de gráficos donde hacemos todo el análisis técnico y tomamos todas nuestras operaciones. Esta plataforma la podemos encontrar tanto para computadores de escritorio como para nuestro celular en una aplicación móvil. El cursor en cruz es una de las herramientas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar nuestras operaciones, a la hora de hacerle seguimiento también, ya que nos permite medir la cantidad en la que el precio varía, que es el movimiento del precio expresado en pips, que es la mínima variación que puede tener el precio. ¿Cómo podemos nosotros sacar el cursor en cruz o podemos verlo en nuestra pantalla? Tenemos acá en la parte de arriba, en la tercera barra de herramientas, si lo podemos llamar de esta manera, tenemos el cursor en cruz. Si nosotros igual nos paramos de todas maneras encima de la herramienta, podemos ver que es cursor en cruz y también tenemos un control de acceso rápido que es con control F. Y si ustedes tienen un mouse, que es lo más recomendable, y el mouse tiene la ruedita en la mitad en el medio, pueden darle clic en la ruedita y de una vez les aparece el cursor en cruz. El cursor en cruz nos permite medir entonces con la línea vertical, nos permite mostrar o medir el tiempo, lo podemos ver en la parte de abajo, tenemos el tiempo. Y con la línea horizontal nos permite medir el precio, es decir, nosotros vamos moviéndonos con el cursor en cruz a lo largo de la pantalla, a lo largo del gráfico, y nos permite medir el diferente precio que tiene el activo financiero en donde está nuestra cruz. Igualmente podemos hacer el recorrido por cualquier marco de tiempo y seguimos viendo nuestro cursor en cruz. ¿Y cómo podemos utilizarlo de la mejor manera? Si nosotros hacemos, por ejemplo, queremos medir un movimiento del precio desde este punto mínimo, o hagámoslo mejor desde este punto mínimo hasta el punto más alto, solo por darles un ejemplo, simplemente quiero saber cuántos pips se movió el precio desde este punto mínimo hasta este punto máximo. ¿Cómo lo puedo determinar? Con el cursor en cruz. Simplemente me paro en el punto más mínimo, le doy clic sostenido y arrastro el mouse hasta el punto más alto donde yo quiera medir. Hasta este punto. Efectivamente, como podemos ver ahí, nuestro cursor en cruz nos saca tres diferentes barras, como lo podemos ver. La primera barra o primera columna puede ser el número 136, la segunda es 3822, y la tercera nos dice 0.95688. Hay que tener muy en cuenta para qué sirven estas tres columnas o qué significan. La primera columna significa la cantidad de velas que estamos midiendo, es decir, desde el punto más mínimo hasta el punto más alto estamos midiendo 136 velas. También hay que tener en cuenta el marco de tiempo en el cual estamos midiendo. En este momento estamos en un marco de tiempo de 4 horas, por lo cual cada vela se forma en un espacio de tiempo de 4 horas, y en este caso estaremos midiendo 136 velas. Por 4 horas ya sería esto un espacio más de 400 horas que estamos midiendo. La segunda columna nos permite medir los pips, el movimiento que tuvo el precio, cuánto se movió el precio desde el punto más mínimo que yo estoy midiendo hasta el punto más alto. Entonces en ese caso podríamos decir que el precio se movió 3.200 o 3.812 pips, pero nos resulta que no es así. Como el precio está en decimales y nosotros también tenemos un broker que nos permite ver este activo, este instrumento financiero que es el dólar franco con 5 dígitos, vean que después del 0 hay 5 dígitos, por lo tanto en esta columna de la mitad o en este dato de la mitad de 3.812, siempre para saber cuántos pips estamos midiendo, hay que quitarle el último número, es decir, en este caso no tendríamos 3.812 pips, sino 381.2 pips. Básicamente como si el mercado estuviera en decimales y tuviéramos que dividir este número de la mitad entre 10. De esa manera podemos saber nosotros cuántos pips se movió el precio. Y la tercera columna es simplemente el precio donde estuvo el mercado en ese último movimiento, es decir, donde yo tengo el mouse, ahí qué precio es, es 0.95688, vean que si yo me voy moviendo, el precio va cambiando, también el número de velas y también el número de pips, es decir, que de acá por ejemplo a este, desde donde estoy arrancando, quizás a este otro punto, hay 35 velas, estoy midiendo 35 velas, hay 138.8 pips de movimiento y el precio en ese punto fue de 0.93254. Entonces tengan siempre muy en cuenta el cursor en cruz, también lo pueden ver como les decía en cualquier marco de tiempo, si yo quiero saber cuántos pips hubo en esta pequeña caída de acá hasta acá, muy sencillo, en el punto más alto le doy clic sostenido y arrastro el mouse hacia abajo hasta el punto más bajo, estoy midiendo 12 velas, como estoy en marco de tiempo de 1 hora, estoy midiendo 12 horas, el buen movimiento de 12 horas y la caída fue de 70 pips y el precio en el punto más bajo fue de 0.94445. Entonces siempre tengan muy en cuenta el cursor en cruz, mediante la aplicación móvil o mediante su celular, tengan en cuenta que tampoco pueden hacer este arrastre de precios, pueden sacar el cursor en cruz, pero no pueden hacer el arrastre de precios para medir los pips, ya habría que medirlos mentalmente, que es haciendo pues una pequeña resta entre el precio que yo estoy o que quiero medir el pip primero, hasta donde yo quiero predecir el movimiento, hay que hacer una pequeña resta, entonces es un poco quizás más complejo para los que están apenas empezando, por lo cual la recomendación es que desde su celular simplemente háganle seguimiento a las operaciones, ya más adelante cuando tengan un poco de más experiencia pueden ingresar operaciones desde su celular, colocar un stop loss a una determinada cantidad de pips donde quede correctamente posicionado y que ustedes puedan tener esa gestión del riesgo perfecta, pero de momento si lo van a hacer desde su celular precisamente por esta herramienta que es de la más importante, cursor en cruz, si no pueden medir los pips de esta manera como lo hacen en un computador de escritorio, lo más recomendado es que lo puedan hacer simplemente por seguimiento, es decir, ingresen sus operaciones en su computador común y corriente, generen bien la relación riesgo-beneficio, contar bien los pips, el espacio donde está la caída o la subida que están esperando, donde debería ir correctamente puesto un stop loss y la cantidad de pips que quieren arriesgar de acuerdo también a su cuenta, entonces es muy importante saber utilizar muy bien esta herramienta, y recomendado siempre un mouse, si no tienen mouse obviamente no hay ningún problema, si tienen un portátil simplemente pues ya con el dedo en el portátil simplemente le tienen que dar clic al cursor en cruz y él sale, sin embargo se vuelve un poco tedioso ya que lo tendremos que hacer varias veces y es obviamente mucho más rápido por cuestiones de facilidad, obviamente es mucho mejor tener siempre un mouse. Eso ha sido todo entonces por el video informativo de la semana, espero les haya gustado, como siempre entonces que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.